Corazón con razón Sueños de tanta mujer No me puedes creer Ahí viene el amanecer Aflorecer mi ser Y cuando llega el atardecer No sabemos lo que puede suceder Y nomás empezó con un Esa mujer tan bella Quiero saber quién ella Esa mujer tan bella Quiero saber quién ella Quiero saber quién ella Quiero saber quién ella Quiero saber quién ella Sueños de tanta mujer No me puedes creer Ahí viene el amanecer Esa mujer tan bella Quiero saber quién ella Quiero saber quién ella Quiero saber quién ella Gracias por ver el video